El telón, el escenario, el color de mi vestuario, detallar mi dinerario y ser quien quiero ser. ¿De qué estás perdiendo el tiempo ahora, Luzmila? No estoy perdiendo el tiempo, mamá. Estoy grabando una nueva versión de mi tema para subir a internet. ¡Ay, mirá qué bárbaro! ¿Y así te pensás convertir en una estrella? Elena, me llamó Marotti para que te controles y que estés alejada de Elena y encima pensás volver al estudio. ¡Hacés todo mal, Luzmila! ¡Todo mal! No, no estoy haciendo todo mal, mamá. Por primera vez estoy haciendo lo que quiero, no lo que vos querés. Y ahora permiso porque me voy a ir. Pero no, señor, si a vos no te vas a ningún lado sin mi consentimiento. Se acabó. Mamá, yo ya me comprometí. Mamá. Sí, 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 comprometete. Sí, sí, comprometete. Dale. ¿Pero qué haces? Mamá, no me vas a encerrar. Pero, mamá, ¿qué haces? No me vas a encerrar. Mamá, ¡abrime!